Un saludo a todos, sí, no hay ninguna contradicción, nosotros seguimos teniendo la misma postura contraria al desdoblamiento de elecciones porque genera una alteración en el programa de gobierno, no es lo mismo empezar a ocuparse de temas electorales a esta altura del año que a mediados de año y por otro lado genera una erogación innecesaria de la provincia que está, digamos, en una situación que es pública, pagando los sueldos desdoblados con 200 horas paradas, pidiéndole refinanciaciones a la Nación como ocurrió la semana pasada y va a gastar 200 millones de más. Pero esto no es una decisión que la pueda torcer el municipio de Esquel, es una decisión que quedó firme y hay elecciones provinciales ya definidas, lo que quedaba para el mes de abril y de junio, es decir, lo que quedaba definir en el municipio a nivel municipal es si nosotros íbamos a la elección de autoridades municipales juntamente con las provinciales, juntamente con las nacionales en octubre o como alguno sugirió el frente vecinal en una tercera fecha, lo cual podría tener, significaría a su vez una erogación mayor. Entonces había que tomar una decisión y nosotros, el intendente y nuestro bloque lo definió así, vamos a ir junto con las elecciones de gobernador. ¿Por qué? Porque entendemos que después de 16 años y en la situación catastrófica en la que está la provincia, hay un cambio de ciclo que tiene una oportunidad de la mano del candidato de Cambiemos, que es el diputado nacional Gustavo Mena, y nosotros queremos tener la oportunidad de que podamos gobernar esta ciudad teniendo un gobierno provincial decente, y queremos que esta también sea una oportunidad para todos los chubutenses, es decir, creemos que tenemos que darnos la oportunidad de convivir con un gobierno provincial decente, y es por eso que entre las dos fechas que teníamos la alternativa, es decir, pegar las elecciones municipales a las provinciales o a las nacionales, se adoptó esta decisión que es, bueno, ir en abril y en julio. ¿Y por qué no pensaron en las nacionales adherir al calendario? Bueno, justamente porque hemos conversado con Gustavo Mena, es decir, son las dos alternativas pagas por otro presupuesto que no sea el municipal, porque ir en otra fecha, en una tercera fecha, significaría un gasto para el municipio. Pero entre las dos alternativas hemos adoptado esta decisión de acompañar a Gustavo Mena, como lo van a acompañar todos los candidatos jóvenes que están surgiendo en distintas ciudades de Chubut, para dar esta batalla contra este ciclo de administraciones justicialistas que se juntan, porque usted sabe que parecen distintas, pero se juntan, se separan, se pelean. Digamos, McCarthy era el candidato de Das Neves y hoy va a ir en contra del dasnevismo residual que representa Arcioni. Es decir, que nosotros, digamos, lo que queremos ofrecerle a Chubut es una esperanza, una esperanza de que pueda dejar de ser gobernada por este tipo de gobierno que la han quebrantado. Y la esperanza, entendemos, que viene de la mano de un gobierno decente, de un diputado actual que es una persona de una trayectoria respetabilísima y que está generando consenso y vamos a ir a las elecciones juntamente con él. Digamos, va a ser la, digamos, Mena, Hongarato, va a ser la, digamos, la boleta que vamos a impulsar para cambiar esta situación y para tener, vuelvo a repetir, la oportunidad de gobernar teniendo un gobierno provincial decente. Ahora, de esa posición, entonces, la intención fue fortalecer a Mena, digamos, sumando votos con la elección municipal, que fortalecer, tal vez, a Macri en octubre. Bueno, lo que pasa es que es obvio que la incidencia que puede tener, digamos, una ciudad como Esquel en el contexto nacional es mucho menor que la batalla que tenemos que dar en la provincia. Esto se ha discutido en la reunión de Cambiemos, donde el intendente ha tenido una participación muy destacada y quiero decir que no solamente ha tenido una actuación destacada, su actuación le ha merecido después el reproche del propio gobernador totalmente desubicado, que ustedes han dado cuenta en la radio durante la mesa de turismo. De modo que, bueno, entendemos que, bueno, tenemos que dar esta batalla para darle una oportunidad a Chubutu.